Hola chicos y chicas, que tal? Bienvenidos a este video Aquí los saludo desde mi recámara Está super nublado afuera No ha dejado, o sea han visto mis vlogs, han visto que Ha estado super nublado todo el tiempo Y ha estado lloviendo, ahorita no está lloviendo pero está nublado Pero la vez que grabé Video aquí les gustó Les gustó la iluminación Más con natural Mis lámparas ahorita intenté y se ve Medio raro en esta recámara, yo creo que porque Está super blanca, entonces estoy Tratando de hacerla con natural, espero que les guste Y bueno, aunque no se ha terminado El año, espero no probar Más decepciones por lo que queda del 2015 Pero creo que estoy en un Momento en que ya tengo Decididos los productos que no Volvería a comprar, los productos que me han decepcionado Este año Y bueno pues Tengo 12, voy a empezar con uno Que no tengo aquí Y es una paletita que de hecho compré No me acuerdo si a finales del 2014 Si fue a finales del 2014 fue cuando fui hermosillo Y es una paletita de LA Colors Y es una paletita de sombras Baked, o sea Horneadas Y se ven preciosas en el empaque Pero el swatch es Súper triste O sea no, no Transfieren nada de pigmento A tu piel, cuando las aplicas sobre las Sobre los párpados no transfieren Absolutamente nada de pigmento Y ya no las tengo conmigo porque las regalé O sea las regalé a A una sobrinita de mi esposo que le encanta el maquillaje Entonces creo que como no pigmentan tanto Es algo que está bien Para ella porque No es como que va a andar con la carita de payaso Y nada más tiene 5 años Pero realmente no pigmentaban casi nada A pesar de que me pusiera primer Si me ponía sombra en crema Pues lo ponía encima Así como que se veía algo Pero era más que nada la sombra en crema Que era que se pegaba un poquito el pigmento Pero la pigmentación era muy muy pobre La textura muy seca Generalmente esas sombras baked las puedes usar Secas o húmedas Y aún con la brocha húmeda Con lo que sea La pigmentación era muy pobre Entonces fue la primera decepción De este 2015 Ahora no me voy a ir por orden de aparición De que cuál fue mi primera no decepción La razón por la que mencioné esa Es porque no la tengo La regalé entonces La quise mencionar antes de que se me olvidara Solo son pocos productos de maquillaje Así que voy a hablar de eso Porque si es lo que más te interesa Pues lo voy a hablar de una vez Y cuando ya me pase a cuidar la piel Otras cosas Pues si no lo quieres ver Te puedes salir del video Otro producto Que este sí lo compré Desde el 2014 Pero creo que no lo toqué mucho Es este labial La marca es Eco Bella Y ustedes saben que me encanta Comprar en Paracos Y ustedes saben que En este año decidí comprar Bueno ya a finales de este año Decidí comprar Labiales más naturales Y menos tóxicos Esta marca Eco Bella Beauty La encuentran en Paracos Y estos labiales No son nada económicos Son como Cuesta como entre 17 y 18 dólares Estaba súper emocionada Cuando me decidí A volverlo a sacar Este año Por esta temporada La verdad es que Creo que el año pasado Nunca lo utilicé Y cuando quise hacer La primera aplicación No se aplicó nada Y dije bueno Es un producto natural De hecho a base de ceras Aceites a lo mejor Está duro Está frío A lo mejor con el color De mis labios Necesito más swatches Y le pasaba como 10, 10 swatches Y no pigmentaba El color es Merlot Y como les digo Estos labiales No son nada económicos Déjenme les hago el swatch Y ahí está el primer swatch O sea está Translúcido Y le puedo hacer 1, 2, 3, 4 Mil swatches Y ya Después de mis swatches Agarra un poquito de color Pero de todas maneras Se ve muy muy translúcido Nada que ver con Este color de la barra Si fue muy decepcionante Igual es algo muy natural Y es algo que no está tóxico A lo mejor cuando busco Algo más como un bálsamo Con un poquito de color Así es como lo veo Como un tinted balm A lo mejor ahí si puedo acudir a este Pero yo les recomiendo Que si buscan un labial Sin tóxicos Y que realmente tenga buena pigmentación Pruében los de Red Apple Lipstick Yo ya les hice un video De los primeros que he comprado Solamente tengo 5 labiales de Red Apple Lipstick Y estos cuestan Sí más caros Pero puedes encontrar Descuentos Puedes encontrar Comprar uno Y el segundo gratis Y creo que te terminan saliendo Como en 15 dólares Cada uno Pero valen muchísimo la pena Cruelty free Veganos Sin gluten Sin tóxicos Etcétera Y pigmentan genial Y este la verdad Aquí le hice Muchos pasadas Y no No me gustó nada Entonces Definitivamente No me quedaron ganas De probar otros labiales De esta marca Ecovela Si vieron mi video de ayer Que fue el de mi colección De Bisú Voy a mencionar Esos rápidamente Porque ya los mencioné Este es el corrector En barra de Bisú Tengo el color 6 El tono 6 A mi me costó 40 pesos Y este también lo compré Cuando fue hermosillo Y se siente súper cremoso Y pigmenta muy bien Pero al usarlo debajo De las ojeras Esto se difumina Súper seco Se ve translúcido Entonces cualquier cosa Que puedas tapar Se puede ver A través del corrector Entonces está como que Súper translúcido No pigmenta bien Y al final Se te ve la piel Como seca Como vieja Etcétera Entonces Este no me gustó Y bueno Este no es que El producto no me haya gustado Pero sí me decepcionó Bastante Que es el Primer de Bisú Ya lo conocen Yo ya le quité Incluso El detenedor De aquí Y le estoy sacando Lo poquito Que le puedo sacar Sin el detenedor Pero sigo viendo Mucho producto Aquí arriba Y aquí arriba Que no puedo No puedo sacar Urban Decay Cuando tenía Su Primer Potion No sé si se acuerdan Pero hace muchos años Urban Decay También lo tenía En un formato así De brochita Y mucha mucha gente Se quejó Y por fin Hubo un tiempo En que sacaron El Urban Decay Primer Potion En formatito De pasta de dientes Como el Too Faced Shadow Insurance Entonces yo pongo esto En productos Que me decepcionaron Porque el empaque Es terrible La fórmula Es muy espesa Entonces No sacas Todo el producto Aquí Te lo terminas O lo tiras Antes de que te termines El producto Porque se desperdicia Demasiado Y pues Eso no me parece justo Y aquí fue un Un empaque Un packaging fail Fue el empaque Lo que me decepcionó Y espero que a lo mejor Bisú decida Pues Rediseñar El empaque De su primer Porque la verdad Creo que tiene Mucho potencial A mi la verdad Me ha servido bien Hace la función Las sombras Durante el día Pero si es un poquito Decepcionante Que no se puede utilizar Todo el producto Tengo tres productos De ELF Y les tengo Una primera impresión Con estos productos Y los utilice Los tres juntos Y de alguna manera Los tres fueron Un fail Y aquí tiene mucho Que ver los ingredientes Pero también Como reaccionó Mi piel con ellos Aquí tengo Tengo la Press Mineral Foundation Base de maquillaje Mineral Tengo Un mineral concealer O sea Con filtro solar De 15 Y tengo Un mineral booster Esta es Base de maquillaje Mineral Y este es un polvo Para sellar Tu maquillaje Al final Que según esto Hace que se te vea Más bonito la piel Y bueno Aquí un corrector Con filtro solar de 15 Eso si me gustó Todo aquí dice Que es sin parabenos Entonces que es como Que ah genial Pero si contiene Aceite mineral Y yo creo que Ustedes saben Que yo evito El aceite mineral Pero no es por Nada más por ridícula Porque realmente El aceite mineral A mi se me cae Muy muy mal Utilizar esto La primera impresión Y en serio Que ese mismo día Cuando apliqué Los productos Ese mismo día Yo empecé a ver Que al final del día Me empezaron a salir Muchos barritos Fue inmediatamente La reacción Y la verdad es que Me duraron O sea me duraron Muchísimo Fueron unos barritos Pero profundos Que me duraron Como dos semanas Y no La verdad Me fue fatal Aparte de que Como base de maquillaje Es fail No cubre Como base de maquillaje Es simplemente Un polvo Que vas a utilizar Para tapar Para sellar Tu maquillaje Simplemente Base de maquillaje No sirve Este Pude haber puesto Un polvo traslúcido Y la verdad es que No hizo ningún efecto Déjenme les enseñen Los empaques Los tengo aquí cerrados No me quedaron ganas De volverlos a poner En mi piel Porque me dieron No sé A lo mejor Uno fue lo que hizo Que mi piel reaccionara Y no fue el otro Pero no me quedaron ganas Así es como viene La verdad El empaque está muy bien Este es Base Ese polvo Como les digo Les voy a dejar Esa primera impresión El Mineral Booster Me imagino yo Que es un Como un Dupe Del Mineral Veil De Burn Minerals Pero la verdad es que No me gustó Para nada No sentí que hiciera Nada por mi piel Y el que digo Que probablemente No fue lo que hizo Que mi piel Se llenara de granitos Fue el corrector Porque solamente Lo apliqué En el área De abajo De las ojeras Pero la verdad es que No cubrió Absolutamente nada Este dice Que es un Corrector mineral Y yo he visto En maquilla En chicas que hacen Videos de maquillaje Natural Que usan Correctores en polvo Mineral Y les cubren Super bien Como si tuvieran Un corrector En crema Este definitivamente No funciona así A lo mejor es algo Para sellar tu Corrector en crema Pero definitivamente No funciona Como corrector mineral O sea Como lo que realmente El maquillaje mineral Debe hacer Ninguno de los tres Hace su función Aparte que me fue fatal Tengo un video De favoritos de ELF Y tengo un video De fails de ELF Se los voy a dejar Aquí abajo Por si Para que vean Que si hay cosas De esta marca Que me gustan Pero estos tres En particular Me fue muy mal Una marca Que a mi me encanta Y que ustedes saben Que la amo Fue probablemente Cuando conocí De esta marca Y de su filosofía Fue que me empecé A interesar En los productos Cruelty Free Y fue cuando decidí Dejar de probar O de comprar Productos Que prueben En animales Lush Tengo dos productos De Lush El primero Que les quiero mencionar Es la mascarilla De Magnamity Mask of Magnamity Y yo sé que Este fin de semana En Instagram Les compartí una foto Diciendo que era tóxica Pero yo desde Ya hace tiempo Ya me había dado cuenta Que esta mascarilla No hace nada por mí Yo la utilizaba Porque la mayoría De los ingredientes Se sienten interesantes Una vez utilicé Una muestra De la mascarilla Original Que fue La original Es la que yo les compartí En Instagram La que sí tiene para venos Esta es la Self Preserving Entonces esta no tiene para venos La original Me dejó la piel Como magia Esa sí Definitivamente Es un dupe De la Glam Glow Es una mascarilla De arcilla Bien No la compraría Porque tiene para venos Y obviamente es tóxica Pero cuando yo recién La probé No estaba enterada De los ingredientes Y yo sentí Que la mascarilla Le hizo magia A mi piel Entonces la recomiendo Mucho más Que la Glam Glow Porque es La mitad Del precio Y el doble De producto Vale mucho más La pena Pero Igual que la Glam Glow Ambas contienen Ingredientes tóxicos Yo Por evitar los para venos Compré esta Que es Self Preserving Y esta no tiene Absolutamente Nada que ver Con la original Si la utilicé Porque amo la marca Lodge Y como que yo misma Me obligué a utilizarla Y a quererla Pero realmente Después de probar Otras mascarillas Que Las usas Te la quitas Y sientes la diferencia Y en la mañana Te aplicas el maquillaje Y se ve la diferencia En tu cara Se ve la magia Que hizo en tu cara Me he dado cuenta Que realmente Esta no hace nada Por mi Aparte los ingredientes No se como se atreven A decir que es lo mismo Que la Mask of Magnamity Porque los ingredientes Son diferentes Porque la formulación Es diferente Pero no solo La formulación Es diferente Para no ocupar Los para venos Sino que ya La textura cambia Esta no se siente Como mascarilla de arcilla Esta nunca se seca En tu piel No sientes el cosquilleo Que sientes con la original Esta se siente Como una crema Que nunca se seca Cuando te la lavas Al final de 40 Puedes utilizarla Por 40 minutos Y nunca se termina En secar Porque contiene Glicerina Contiene aceites Etcétera Entonces no No la hace Como una mascarilla De arcilla De esas que se secan Y realmente Te limpian los poros Entonces La mascarilla de Magnamity Deloche No la recomiendo Me gustan más Y prefiero mucho más Las mascarillas frescas Bueno La original La verdad Si es buena Pero yo no la compraría Por los ingredientes Pero recomiendo Más la original O las mascarillas frescas Que duran Creo que 6 semanas Otro producto Deloche Que no me gustó Que si me decepcionó Bastante Es este Sea Spray Ustedes saben Que yo amo El Big Deloche El shampoo Big Que me deja volumen Me limpia Super super bien El cabello Entonces una vez Fui Y A Lodge Con la intención De probar Algo diferente Pero que me limpiara Muy bien el cabello Pero obviamente No me iba a dar volumen Porque no tenía la sal Ni las funciones Del Big Deloche Y me recomendaron El I Love Juicy Y me limpia Muy bien el cabello Pero no me da el volumen Entonces me dijeron Que Para obtener Los beneficios Del I Love Juicy Pero los efectos Del Ocean Salt Que comprara El Sea Spray Entonces El Big Ya es caro Está 25 dólares El I Love Juicy Compré en tamaño mediano Me costó 19 dólares Y creo que Estos fueron otros 19 dólares Me quitaron La conveniencia De un solo shampoo Que me hiciera todo Sino que tuve que gastar más Para tener los mismos efectos Pero aún así Aunque si me limpia El I Love Juicy Y me da volumen Y todo Hace su función de shampoo Pero esto No me da el efecto Que me daba El Big Deloche Este tiene Es uno de esos Sprays de sal De mar Y que no sé qué Para que te dé volumen Y textura el cabello Yo sé que la mayoría Los compra Para el cabello Para que le dé ondas Como que los Beachy waves Esas ondas De que cuando sales De la playa Mi cabello es súper Súper lacio Como se pueden dar cuenta Entonces Yo no voy por eso Pero Muchas veces Los spray con sal Te dan mucha textura Lo que me ayuda a mí A darle volumen al cabello Lo cual Este No hace Para nada Tiene varios aceites Tiene glicerina Que hace que No me den volumen Al contrario Como que me baja el cabello Y no solo eso Sino que luego Luego Porque generalmente Lo aplico O sea En las raíces Luego se sienten grasosas Por los aceites Entonces definitivamente Eso es algo que no me gustó Y no recomiendo Aparte hay otras opciones Mucho más económicas De spray de sal Y estos dos Son más o menos Por la misma razón Por lo que no me gustaron Este año Creo que desde el año pasado Pero sobre todo este año Estuve desmaquillándome Con aceite de coco Aceite de jojoba Aceite de almendras Eso le cae súper bien A mis pestañas Las refortalece Demasiado Incluso el aceitito De prosa Que es una combinación De varios aceites Ese también me gusta mucho Para desmaquillar mis ojos Yo he escuchado Cuando me convertí A cruelty free Mis desmaquillantes favoritos Antes eran el de Nitrogena Y el de Mary Kay Cuando me convertí A cruelty free No había muchas opciones De desmaquillantes Entonces quise probar El de Sonia Cashoff Que todos hablan Bueno Todas las personas Son cruelty free Y lo compré Y si me desmaquilla Pero no Me desmaquilla Como me desmaquillan Los aceites Los aceites así Se llevan el maquillaje Aparte no necesito utilizar Algodón Con una gotita de aceite En mi dedo Lo aplico sobre mis ojos Y todo se disuelve Y después me lo limpio Con el algodón Después O con una toallita Desmaquillante Que de todas maneras Siempre utilizo Toallita desmaquillante Entonces ya me ahorro El algodón Y es súper más fácil Siento que con Los desmaquillantes Y de hecho Ya he vuelto Y he usado El de Mary Kay Porque mi mamá lo tiene Entonces no es tanto Este en particular Sino todos los desmaquillantes Bifásicos Siento que no tienen El poder Que tiene Simplemente utilizar Un aceite natural Un aceite Como de coco Como el de jojoba Como el de almendra No tienen el poder Aparte de que Los aceites Les nutren Entonces pestañas Las fortalecen Y si definitivamente Incluso la máscara A prueba de agua Es mucho más fácil Retirarla Si uso máscara Que no es a prueba de agua Si la retira Pero batallo Un poco más Que con los aceites Pero si es a prueba de agua Batallo mucho Mucho más Con esto Que con los aceites Este es el de Sonia Cash No digo que no sirva Probablemente Si eres cruelty free Y quieres cambiar De Neutrogena O Mary Kay Yolancom O Sephora Pues esta es una buena opción Pero para mi No tiene absolutamente Nada de uso Lo estoy utilizando Para terminármelo Pero realmente Ya no hace nada Por mi Prefiero mil veces Los aceites Y como prefiero Muchos los aceites Compré este Número 7 De la marca Boots Bueno Es la línea Número 7 De Boots Porque tiene Boots Botanics Creo que es Y este Ya ven que Todo el mundo Habla del aceite Limpiador de MAC El de Sephora Y muchas otras marcas Tienen sus aceites Limpiadores Y obviamente Pues yo tenía curiosidad Entonces quise probar Un aceite Pero era muy difícil Encontrar uno Que fuera cruelty free Aparte del de Josie Maran Que es súper caro Entonces encontré Este Y mi cruelty cutter app Lo marcó Como cruelty free Entonces lo compré Lo compré Y la primera vez Que lo utilicé Era literalmente Como utilizar Aceite de jojoba La diferencia Por ejemplo Que yo sé Del de MAC Es que creo Que se hace como espuma Y te lo lavas Y no te queda La cara grasosa Esto literalmente Es como utilizar Uno de mis aceites Naturales Que ya tengo Que compro Mucho más barato Esto creo que Me costó 11 dólares Y los aceites Que yo compro Cuestan como 6 Si es menos producto Pero es 100% Aceite natural Aparte ustedes saben Que yo odio El aceite mineral Y este El primer ingrediente Es para fina líquida O aceite mineral Y tiene perfume Entonces tiene Dos de los ingredientes Que yo estoy tratando De evitar Pero más que Porque cuando lo compré No me di cuenta Y después me di cuenta Y lo odié Que tuviera esos ingredientes Pero más que nada Es porque No hace por mi Nada diferente De lo que hace Un aceite natural Excepto que El aceite natural Contiene nutrientes Que van a fortalecer Mi piel O mis ojos Mis pestañas Y van a Pues beneficiarme A largo plazo Y esto Definitivamente No va a ser nada Si contiene Así como que Ya hasta el final Aceite de aguacate Y aceite de Cártamo Y aceite de oliva Pero el primer Pero el primer Es el primer Ingrediente Es la parafina Entonces es el ingrediente Que más predomina En este aceite Y así como que Más o menos A veces lo uso Para desmaquillarme Las pestañas Pero definitivamente Esto no lo quiero Para desmaquillar Toda mi piel Definitivamente No lo estoy aplicando En toda mi cara Porque Si se siente Bastante Bastante Grasoso Entonces No es algo Que recomiendo El último producto Que les quiero mencionar Son estas toallitas De pacífica Si vieron Uno de mis recientes Videos de cositas Del súper Ya les hablé de ellas Esta se supone Que son toallitas Desodorantes Se supone que tú Te levantas en la mañana Te metes a bañar O a lo mejor Te bañaste en la noche Y en lugar de aplicarte Desodorante Te pasas esta toallita Por debajo de la axila Y este es tu desodorante De todo el día A mi se me hizo una Así como que Un poco irreal Pensar que eso iba a funcionar Lo probé Y fue Fatal No sirve como desodorante Pero dije Bueno a lo mejor Cuando tú Aplicas Esta toallita Como desodorante Y luego empiezas A volver mal Te puedes pasar Otra toallita Y te va a limpiar El sudor Te va a quitar El mal aroma Y te va a dejar El aroma a coco Ah porque eso Si huele a coco Riquísimo Tampoco Te limpia el sudor Te deja el aroma a coco Pero te deja oliendo mal O sea hueles a coco Con mal Ah Entonces si la verdad Es que no les veo Ninguna función O sea Su función No la hacen Y no son para nada Económicas Entonces No pierdan el tiempo Con estas O sea Usen su desodorante Normal De preferencia Natural Y Si después Sudan El desodorante Natural Un desodorante Natural Que si les funcione A ustedes Que ustedes saben Que si les va a funcionar A lo mejor Si van a sudar Pero no van a oler mal Y si sudan Y si quieren quitar El sudor Una toallita de bebé A lo mejor Puede ser el trabajo Entonces no tiene caso Gastar dinero en esto Porque No hace su función De desodorante Si las utilizo Por ejemplo Si uso mi desodorante Normal Y sudo Si las utilizo Para retirarme El sudor Pero Realmente No las considero Necesarias Y no creo que es algo Que en mi vida Vaya a volver a comprar Y bueno Estos fueron mis videos Mis productos decepcionantes Del 2015 Ahora les del 2016 Bajar Bajar D ¿ Abale U Abale